¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido en nuestro capítulo de Horizon Zero Dawn y estoy en Meridian porque he ido a hacer unas misiones secundarias y mientras he ido cogiendo algunos coleccionables como son... no me acuerdo cómo se llaman esto... ¿dónde estás? Como por ejemplo esto de aquí, los artefatos Banuqs y también algunas vasijas antiguas y creo que con esto, si me dirigía... ¿a dónde estaba...? No me acuerdo si era la chica o el chico creo que era aquí, no lo sé, ahora mismo... quedaba con una especie de cajas muy raras así que voy a probar a ir... a ver si es aquí, que no lo sé y ahora os contaré lo que voy a hacer en este capítulo Sí, creo que era esta chica la que pedía... Sí, reliquia Banuq, vale, comercio Vale, fijaros que lo único que vende son cajas del tesoro pero te lo cambia, como veis aquí a la derecha pone, puedes cambiar caja de recompensa de Catarap por dos artefactos uno que se llama Yo te nombro y mi reivindicación pero lo bueno es que las tengo todas, o sea, he cogido todas las... todos los artefactos Banuq, o sea, que puedo coger estas tres cajas así que vamos a darle a esta Voy a cogerlas todas Ahí tengo todas las cajas así que a esta chica ya no hace falta ni que venga Vuelve si encuentras mercancía Banuq Lo dudo Y... Casi, casi acierto dónde está el menú Y tengo estas cajas que son tres y no sé ni lo que dan así que voy a abrir la primera que es de nivel 1 está en nivel 3 y está en nivel 2 Vale, voy a abrirla Eh... 500 esquirlas de metal What the fuck? Pues me vienen de puta madre Caja modificada del tesoro Hostia, un huevo Vale Perfecto, vamos a abrir primero las cajas modificadas Bobina Ah, vaya mierda Está bueno, vale No está mal Vale, vamos a abrir la 2 Caja de recompensa de Catara... Cantara 2 Guau, me van a venir bien las esquirlas, tío Todo... Cajas de modificaciones Guau, me parece que A la mayoría de estas cosas las voy a vender Me voy a sacar más pasta Y... Caja de recompensa de Cantara 3 500 esquirlas y más de estas, vale Bobina Bobina íneo Bobina corrupción Bobina daño Bueno A ver, estoy a abrir todo esto Perfecto, ya lo tengo todo quitado Pues eso es lo que daba Lo que también he hecho ha sido Eh... Aumentar la capacidad de carga Creo que de todos los arcos O sea, de todas las flechas No, a esta me falta una piel de pavo, es verdad Lo tengo casi todo a tope Y lo que voy a hacer en este capítulo Es... Muchos me habéis dicho Que intenté coger Que te calles Que muchos otros me habéis dicho Que intenté Que cogiera las células Para ir a lo que era Para conseguir lo que es una armadura Que te hace casi invencible Aunque no es invencible total Y me pasó una cosa Hace un... Una semanita Que Esa misión Que lo del... Lo del traje Es una misión secundaria Que se llama Arsenal Antiguo Que la empecé a hacer Hace como unos cuantos capítulos Así que por mi cuenta Sin grabar Y sí que usé dos células Que tenía ya Y abrí una parte Y jugando sin grabar He encontrado las otras tres células Así que lo que voy a hacer Va a ser ir en este capítulo A por... A por ese traje Y después haré lo que dije En el anterior vídeo De abrir... De venir a los cuello y largos Y después seguramente iré A un... A una caldera ¿Vale? Aunque sí que es verdad que Por ejemplo El nivel... La misión principal Es nivel 34 Y yo ya soy 34 He subido los dos niveles Que me hacían falta Aún así quiero subir un poquito más Así que vamos a ir... A ver dónde estaba Lo del traje Que era aquí Es esto Bunker Vale Pues convenir aquí Vale Ya estoy aquí Y eso era Aquí detrás Lo que no recuerdo Es cómo se subía Creo que era por aquí Vale Creo que sí Creo que era por aquí Y ahora veremos ese traje Si es verdad que me hace invencible Algo que dudo que pongan eso En el juego Sería... Sería muy cheto ¿Era por aquí? Sí ¡Lol! No me mata de milagro Vale Ya estamos Creo que llegando Sube Ahí está Se supone que es ese traje De ahí Pero creo que no te dan el traje Creo que te dan una especie De modificación O algo así ¿Vale? Y esto es lo que hice yo Jugando sin grabar Puse dos baterías aquí Que esto estaba sin activar Y pude entrar aquí Y parece que tengo que activar Otra zona Para quitar los mecanismos Que tiene O algo así Que es justamente Con estas tres células Que llevo Es poner... No, creo que es donde no hay Una Solo quedan dos Dos Ya falta una Sí Ahí está Y ahora ya es Ya están activadas Ahora toca colocar los diales En posición Debe de haber un código Vale, noventa Vale Noventa Dos setenta Trescientos sesenta Cuatrocientos cincuenta Seiscientos treinta What the fuck Qué rayada A ver Son Trescientos sesenta Es una vuelta Así que Este Tiene que ir A la izquierda Ese se queda Mirando arriba Cuatrocientos cincuenta Espérate que lo estoy haciendo mal Ah, no, no Sí, 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 sí Cuatrocientos cincuenta No Mierda Está diciendo Este Vale Y este creo Bueno, este con darle las vueltas No es aquí ¿Será aquí? Ahí está Ahí está A ver Recoger tejescudos Mi sesión Misericordia Completada Asenal Antiguo Caja de atuendo Ttejescudos Vale Inventario Caja de atuendo Ttejescudos Debe abrir la caja Para ver su contenido Una caja que contiene Un atuendo especial Ttejescudos Atuendo 416 Vale Sí Está aquí abajo Tecnología antigua Recuperada por aloe Y cosida en cuero Proyecta un escudo de fuerza Que absorbe el daño Una vez agotada Tarda un tiempo Recargarse Vale Entonces Esto es lo mejor El mejor traje que hay No tengo ni idea Lol Mirad lo que le pasa Que rayada tío Vale Pues ya tenemos El traje Tejescudo este Y nada Voy a hacer un viaje Rápido Mirad Yo al fondo Veo ya Cuelli largo Lo que voy a hacer Es llamar Al coleguilla Ven aquí A ver si no me ven Lol Si esto está todo lleno de Yo me salgo más por saco Debo de estar Acercándome la señal LOL A tu casa Si tengo que subir aquí Lo que no sé Es como Necesito llegar a la cabeza Del cuello largo Lo voy a cagar Y lo sabes Lo voy a cagar Y lo sabes No, no Corre, corre, corre Tengo que subir aquí De alguna forma Que va a ser Lo mejor Voy a saltar De alguna forma Aquí Ah, espérate Que también estaba este Tío Hubiera sido más fácil Aún Si me espero aquí Tendría que poder Salgar al cuello largo Desde aquí Espero que no me vea LOL LOL Vale, se van a cargar A mi bicho Pero me da igual Vale Lo que sí que voy a hacer Va a ser ¿Cuál era el arma Que no tengo? Esta Esta Voy a cambiar Por esta Porque sé que puedo Infectar Yo mientras no me vean Cárgatelo Tú puedes LOL Y murió Tírate Yo no estoy aquí Venga A cuello largo Vente para acá No, no Mieres hacia aquí Debo saber más De esa máquina Para controlarla Quizá en otro caldero No, me he equivocado Y le da al otro Tío LOL ¿Vais a atacar a mí? ¡Joder! Hola, ¿qué tal? Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, llegado, llegado, llegado! Muy bien Ahora solo tengo que llegar a la cabeza ¡Vamos! ¿Dónde estás? A la derecha ¡Lol! Es que ¡Los cambian cada vez! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lol! ¡Qué movida, tío! ¡Buah! ¡Me he podido escapar así Haciendo! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡Bam! Descubierto y puntito de habilidad ¿Cuñilargo limpióxido? ¿What? Hola, ¿qué tal? ¿Todos bien? Vale, ¿me han dado el punto? Que sí Ya lo tengo Vale, vale Y esto sube bastante El nivel Vale, me han dado tres Ya tengo tres puntitos de habilidad Y lo que creo que voy a usarlo Es los de ataque potente Porque los ataques Infligen un 15% más de daño Vale, creo que no me hace falta bajar de aquí Ya tenemos todo esto liberado Voy directamente al otro cuelli largo Que estaba aquí abajo Voy a hacerlo desde esta hoguera Vale, estaba a 470 vasos Que podría llamar a un bicho Oye, tengo aquí a unos Bandidos que me están buscando Pero bueno, los que se apañan Que los reviento Vale, he visto algo Ahí que me ha visto 215 pasos Mi foco recibe otra señal Vale, va por ahí Vale, ya estoy viendo lo que hay allí Necesito subirme A esa zona de allí Lo estoy viendo ya Cuelli largo Hasta la Gol Hay muchos dientes cerrados Vale, creo que tengo que llegar A esa punta de ahí Lo que no sé es como voy a hacerlo Hola, ¿qué tal? Hola No, ¿no ha disparado? Para, me estoy equivocando De flecha, tío De tu casa Aquí está el otro también Gol ¿Pero por qué estoy dando ahí? Vale, voy a ir corriendo Ahora debo apartarme de su camino Wow Hasta luego, Lucas Ya no nos vemos nunca más Gol Gol Gol, me he disparado Tío, tío A saco, eh Venga Vale, ahí está Ya tenemos los tres Todos los cuelli largos Activados Todos los cuelli largos Te he ganado Perfecto Ahora me vean esto Que no lo veo Ahí está Bam Todo descubierto Oye, aquí hay un Otro poblado Donde no he ido Vale, vale, vale Vale ¿Y cuál sería el siguiente? El sabotaje RHO What? Me he equivocado Mapa RHO Creo que es este Creo que tenía ese símbolo ¿No? A ver Sí, el circulito Vale, pues vamos a ir a este de aquí Por cierto, pasé por al lado Vale, tenemos que ir A esta zona Lol He escuchado disparos Vale Lo que hay aquí parece que son Cadera RHO ¿Solo son vigías? Uno menos Busca, busca Espera Te fío dos flechas ¿Cómo que aquí? Bien, si no me han visto Es imposible Se lo queda aquel Mirad aquí Creo que ya está Sí Vale, voy a recoger Todo lo que tienen Para poder seguir Haciendo flechas Bobina de corrupción ¿Cómo pasó allí? Ah, por bajo Vale Busca la entrada Cadera RHO Busca la entrada Vale Vale Tengo que Hacer rapid Y así ¿Qué? ¿Qué? Y esa carga Tío Hay cargas Muy raras Por aquí no es O sea Es ahí abajo Sí o sí Parece que no soy la primera Que busca una entrada ¿Qué? Qué lástima Ah, hay cadáveres aquí Ja A ver, ten cuidado What Coño, lo escucho Pero no lo veo What? ¿Aquí hay robots ya tirados? También tenían curiosidad Pero yo estoy mejor preparada Espero que baste Vale, un vigía Por ahora solo veo a esa Así que Mantengo para sabotear Me voy para atrás ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Como I volvió? ¿Qué tal? Vale, esto se pone que es lo de Parece que tengo las cosas de cara Me bajo aquí Otra vez ese ruido Caja de suministros Caja de suministros Vale, vale, vale ¡Hola! ¿Qué cojones? Lol, demoledor Vigía Vigía, voy a marcarlos Mientras abro esto Aparto un poco Para que no me vean Ahí está Pongo tres flechitas Vale, a ver ¿Cómo hago esto? Espera, el bicho este no vendrá por aquí, ¿no? Voy a marcarlo a él Vale, hace como una especie de giro rarísimo Vale, uno menos Lo saboteo Y me voy de aquí Que se apañe El leoncio con ese, ¿sabes? Vale ¿Qué hay que hacer? Ah, tengo que echarme aquí Wow Lol, que no me vea Otra caja de suministros Agoteo esto ¿Dónde está? A ver, que no lo veo bien Lol, está subiendo Se ha cargado a mi bicho, ¿verdad? Vale, vale Lo tengo ahí al lado Tengo que activar esto que está aquí Venga Vale, se ha desactivado eso de ahí Venga, a la derecha Tengo que va por ahí Vale, 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 vale Tengo que echarme a eso Tengo que no se dé cuenta Vamos Tengo que ir por aquí Vale, creo que esto está mal ¿Hay que golpearle o algo? Vale, cuidado que está El tigretón ahí No me ha metido nada de él Vale, ya se va Vale, 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 vale Lo tenemos Vale Siguiente zona Gol Vale 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 Un vigía Dos vigías Tres vigías O sea, algo más tiene que haber Algo más tiene que haber Gol Gol Vale Esto es para que me vean menos Ese no hace nada Solo Solo No pasa nada No pasa nada Vale, lo he saboteado Para ver si lo van a atacar, creo A ver Si están luchando entre ellos Creo que se ha cargado uno El mío ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso que viene por ahí? Patas largas Vigía, vigía Vale, hay más enemigos por ahí Por la derecha, vale ¿Tú no eres la máquina liada? Sí Espérate que hay otro demoledor ahí, tío Vale, creo que voy a hacer una cosita Tengo que abrir esto con el bicho ese ahí, ¿sabes? Voy a tener que salir corriendo Corre Corre Gol Vale, desde aquí creo que no me puede dar Así que Buena puntería tengo, eh Espera, este le venía bien también Pasa bicho, cárcatelo, cárcatelo ¡Tú puedes contra todos! ¡Tú puedes contra todos! ¡A ver ahí! ¡Cárgatelos a todos! ¡No, lo han tirado al suelo! ¡Levanta! ¡Tú puedes! ¡Ah, no! ¡El mío es este! ¿No? No, no, ha muerto, ha muerto ¿Pero dónde está el perraco? Vale, aquí han tirado un arma bastante potente Así sí tengo problemas ¡Chube! Serían fascinantes si no me estuvieran buscando ¿Pero por qué me ha venido ahora, tío? ¡Te caes ya, hombre! ¡A tu casa! Vale, este, por lo menos, ya me lo he cargado Ahora solo falta el resto, ¿sabes? A ver Vale, ahí está Vigía Patas largas Vigía Vale, otro menos Habían dos patas largas Las máquinas Recogen lumbre en la naturaleza Y todo fluye aquí Como la sangre en un corazón El caldero se alimenta de... La vida Vale, quiero que venga aquí Ahora me cazan ellos Porque tengo este arma ¡Venir, venir! Que se voy a demostrar Que arma es la buena ¡Venir, venir! ¡Venir! Vale, este está aquí Que es el más peligroso Joder, voy a ir a por él Si es que otra cosa Con este arma Ahí hay un vigía En tu casa ¿Ya está? Pues voy a coger Todo lo que han dejado por aquí Puesto la máquina aquí Está boteando Vale, no puedes sabotear Mientras recargas Vale No sé por qué Pero voy a darle a esto de aquí Y me voy a ir Poniendo esto Ahora Vale Vale, a ver si supone que tengo que ir allí Exacto Vale Vale, tú ves al revés Ahí está Busca Es donde debemos ir Al estómago de esta bestia gigante ¿Vale? Vale 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 Seguimos por aquí No, que maquina están fabricando ahí Ya verás tú Lo que vaya tiene que enfrentarme Ya verás Un cocodrilo Bueno Recursitos por aquí Chascafauces Vigía Vigía Sabotear el caldero Y como ¿Dónde es, tío? Ah, es como la anterior Pero esto es lo mismo, tío Dan vueltas Pero a mí me queden La vuelta bien 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Voy a recargar todo Vale 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 Y creo que lo que voy a hacer antes va a ser Poner todo esto Hostia, que me está mirando el El toco Hola, ¿qué tal? Oh, mira el tío Madre mía No puedo poner das de aquí, ¿no? Ah, sí que puedo Ah, perfecto Vale Vale Voy a poner también explosivas Ahí, para que le siente bien Vale Ahí no llego ¿Dentro lo puedo poner? No, no lo estoy poniendo dentro Lo estoy poniendo en la cúpula, chaval Bueno, da igual Vamos a darle ¡Espera, no! No Recárgate antes de esto Vale, ya no puedo Vale, otra vez cagada Y vamos a darle ya ¡Lol! ¿Por qué me sacan ese bicho también? ¡Lol! ¿Por qué no le doy? Ven aquí, ven aquí Comete esto Ven aquí, manito ¡Pero por qué golpeas! Yo no he dicho que golpes ¡Lol! Ya está ¿En serio? Creía que iba a durar un poquito más Pero parece que lo planea bastante bien ¿Dónde está el chasca? Chasca, chasca Aquí Voy a cogerle las cositas Bobina, no sé qué me ha dado Interesante Voy a coger todo esto también Vale, ya creo que ya está Casi acierta en el agujero ¿Sí, señor? Hecho Ahora podré sabotear más máquinas Más máquinas RHO Puntos de habilidad más uno Experiencia seis mil Disponibles sabotajes RHO Que no sé cuáles son Pisoteador Patas largas Canguejo Chascafaces Y demoledor ¡Hostia, de puta madre! Vale, vale Eso está bien ¿Han salido otra vez los...? ¿En serio? ¡Ah, y he subido de level! ¡Perfecto! Tres puntos de habilidad ¡Oh, yeah! Y soy nivel 35 Vale A ver, ¿qué me puedo poner? Eh, golpe desde abajo Esto me da igual Ataque potente Este es más Lo mismo Creo que voy a coger este de aquí Y derribar Los ataques Los ataques potentes Con lanza Derribar antes a las máquinas Este lo voy a coger Porque ahora mismo He golpeado Varias veces A varias máquinas Y no las he podido tirar Así que Voy a coger este Vale Y vale A ver Buf Vale, no me da más tiempo A grabar Así que yo creo Que en el siguiente capítulo Sí que voy a hacer La misión principal Que se supone Que tenemos que ir a la aguja A parar a Hades Así que Voy a dejar este capítulo Por aquí Y ya sabéis En el siguiente voy a hacer La misión principal Que puede que ya sea El final No tengo ni idea Aunque también tenemos Que cargarnos A lo que es El que se cargó A Rost Aún no sé No sé si aparecerá Justamente en este En esta misión Y nada más Voy a dejar este capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Si dan like Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!